Muy buenas a todos, yo soy Kion, yo soy Kiana y bienvenidos a un vídeo más. En este vídeo os traemos importantes noticias sobre Kingdom Hearts 3. Y vaya si que son importantes, Kiara, porque se trata de que las franquicias tanto como Marvel y Star Wars no aparecerán en Kingdom Hearts 3. Vaya tío, qué notición. Según un usuario de Twitter llamado Mystic Distance, hoy ha confirmado a través de un tuit que la franquicia de Marvel y de Star Wars no aparecerán en Kingdom Hearts 3 de ninguna forma. Sí, de ninguna manera, ni como mundo, ni como objeto, por ejemplo una llave espada, ni demás. Para mí que no aparezca como mundo me parece un poquito mal porque yo soy fan de Star Wars, de Marvel no tanto, pero bueno, no me importaría si apareciera el mundo en Kingdom Hearts 3. No encajaría tan bien con Kingdom Hearts, pero bueno, si lo hacen bien, ¿por qué no? Ya está The Hero 6, entonces creo que Marvel no va a estar. Era casi obvio, pero Star Wars yo tenía fe en que estuviera sobre todo porque la llave espada, de luz y demás, me hubiera encantado verlo. Y yo creo que atraería más público a la saga de Kingdom Hearts. De hecho hay bastantes similitudes, por ejemplo, con personajes como Xemnas, con Star Wars, ¿no? Al menos las armas son iguales, las capuchas, el mundo inexistente, la lucha entre la oscuridad y la luz, e incluso, tío, en la historia de Terra que fue poseído por Xehanorts, también tiene mucha relación con lo que es el mundo de Star Wars, tío. Hubiera encajado perfectamente en Kingdom Hearts 3, esa es nuestra opinión, respetamos también a las personas que no quieran ver este mundo en el siguiente título, pero para mí, al menos el mundo o incluso una llave espada hubiera estado genial que estuviera. Pero no, de momento Mystic dice que no aparecerá ni Marvel ni Star Wars. De ninguna manera. No es original de Disney, aunque pertenezca ahora a Disney, esas franquicias no han sido creadas por Disney. Pero sí, la espinita está ahí, no se hubiera gustado que hubiera estado Star Wars en Kingdom Hearts 3 al menos. No sabemos qué relación comparte este usuario de Twitter con Square Enix o bien con Disney, pero si sabéis que este señor ha trabajado para ellos o está algo en cargo con esas dos empresas, por favor, déjalo en los comentarios. Como hemos dicho, nos ha sorprendido que no esté Star Wars de ninguna manera, porque aunque no esté como mundo por la licencia y tal, porque sería pagar muchas cosas, porque si recordamos un juego que se canceló, que estaba desarrollando Disney, The Kingdom Hearts, llamados Fragmented Case, tenía mundos muy buenos como Frozen, el mundo de Stitch, Romper Ralph, Alicia en el País de las Maravillas, La Red, o The Grid, que es el mundo de Tron, o Enredados también. Y entre todos estos mundos estaba Star Wars. Yo decía, si en este juego cancelado, está Enredados casi ha denunciado. Está Lilo Stitch, que apareció en Verbal Sleep, pero solamente lo que fue en las naves, y otros mundos que ya aparecieron en títulos de Kingdom Hearts como Peter Pan, como el mundo de Aladín, el de Blancanieves o el de Alicia en el País de las Maravillas. Puede ser que estuviera Star Wars y además Frozen es casi obvio que va a estar en Kingdom Hearts 3. Y Romper Ralph yo lo veo muy posible, no sé cómo es que todavía no ha sido confirmado, pero es más que posible. Y Star Wars quizás no tenga tantas posibilidades como el Rocky Ralph o Romper Ralph, o Ralph el Demoledor en Latinoamérica, pero aún así yo creía que iba a aparecer algo de Star Wars. Así que aunque estuviera Star Wars en este juego cancelado de Disney, según algunos rumores, Star Wars ni Marvel compartirán mundos en Kingdom Hearts 3. Ni mundos ni al parecer nada más, vamos. Por cierto, actualizamos esta noticia y es que el productor de Kingdom Hearts, Shinji Hashimoto, ha confirmado que un mundo de Marvel no estará en Kingdom Hearts 3, pero no lo descarta para futuros juegos. Y esta información es real. Ya que estaba Pixar con Toy Story, yo también tenía más fe que iba a aparecer Star Wars. Yo también. Porque somos muy fans de Star Wars, sobre todo Kion. Pero bueno, si no está, no pasa nada. Igualmente será un buen juego. Hay gente que piensa lo contrario y claro, para opiniones colores. Aún así, ¿pensáis vosotros que este rumor puede ser cierto? ¿Os gustaría ver estos mundos en Kingdom Hearts 3? Dejad vuestras opiniones en los comentarios, amigos. Si os ha gustado este vídeo, si queréis, dale like, comentad, suscribíos para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!